Bienvenidos al programa de la técnica presentado por Wolfgang Rudolf. Les doy la bienvenida. Hoy trataremos un tema muy trivial, la medición de distancia. Pero si me conoce, sabrá que lo complicaré, así que empezaré. Antiguamente se medía la distancia con codos o pies o cualquier otra forma. Existían y siguen existiendo muchas magnitudes, pero que según qué regiones tienen un diferente tamaño. Posteriormente se utilizó algo como esto, que solía ser un regalo promocional. Esto era ya algo estandarizado. Se había presentado el metro. Para medir cosas pequeñas en el rango de milímetros, se suele coger un pie de rey. Hoy en día tienen una pantalla digital, por lo que ya no es necesario mirar el noño para ver lo que se ha medido. Esto también permite medir en profundidades, etc. Es historia. Pero yo sigo utilizando el pie de rey para medir el diámetro de tornillos o tuercas. Es la única solución. Pero ahora son más cómodos. Pero si quiero medir distancias, como una habitación o una ventana o cualquier otra cosa, ya no uso el metro plegable convencional. Algunas veces se necesitan dos y entonces hay que sumar o restar porque no cabe en determinado lugar. Es por ello que hace unos años se sacaron al mercado este tipo de equipos. Se les denominaba computadoras de medición. Si lo enciendo y pulso la tecla de medición, primero me muestra la temperatura. ¿Por qué? Por la diferencia de temperatura. Por ejemplo, con 20 grados bajo cedo en el invierno al aire libre, la velocidad de sonido es de 319 metros por segundo. A 20 grados tenemos 343 metros por segundo y a 30 tenemos 349 metros por segundo. Notamos que requiere una compensación. Es la desventaja del sonido. Si ahora mido, espero que realice una medición. No, tiene problemas. Demasiado secos. Es porque irradia demasiado a lo ancho y recibe demasiado secos y no los interpreta. Físicamente el máximo son 15 metros, pues la longitud de onda lleva a la siguiente cresta de onda y ya no sabe con qué cresta inició a medir. Entonces salieron estos dispositivos que están en una habitación y envían y reciben la onda, alcanzando así los 30 metros. Pero si necesita medir más distancia, como un pabellón no alcanza. Entonces salieron, bueno, siempre hubo cintas métricas. Entonces salieron este tipo de dispositivos. He traído uno de casa, que es lo que suelo usar. Estos trabajan con un rayo láser. Sobre esto hablaremos un poco. Si lo enciendo y realizo una medición, me indica 2,23 metros hasta la siguiente pared y muestra incluso el milímetro, pues estos equipos consiguen medir distancias más grandes. ¿Por qué? Bueno, el rayo láser es bastante más largo y el principio es otro. Pero, ¿cómo realiza una medición? He intentado buscar una buena explicación, pero no la he encontrado. Así que he tenido que estudiarlo para ver cómo funciona. Cuando envío un haz de luz al sol o del sol aquí, la luz tarda 499 segundos. La velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo. Si le damos la vuelta, lo he calculado. Son, lo puedo visualizar aquí. Son 3,33 multiplicado por 10 elevado a menos 9 segundos. Es decir, 3,3 nanosegundos, que se requiere para recorrer un metro. 10 centímetros. Si mido desde 5 centímetros, lo que hace la mayoría de equipos, son 5 de ida y 5 de vuelta. Así pues, 10 centímetros sería una décima parte. Son 0,33 nanosegundos o 333 pico segundos. 10 elevado a menos 12, algo muy bajo. ¿Cómo lo mido? No lo hago. Teniendo en cuenta un coste razonable en este segmento de precio, no es posible medirlo. Los equipos que lo consiguen medir cuestan millones, millones de euros. Y el procesador que integra, incluso si trabajara con una frecuencia de 1 gigaherzio, que no es el caso, no consigue medir. Incluso nuestros procesadores más rápidos, que alcanzan los 5 gigaherzios, no consiguen calcularlo. Necesitaría procesadores con una frecuencia de 150 gigaherzios que me permitan medir con suficiente precisión la distancia de 5 centímetros. Y eso no funciona. Sin embargo, existe un truco genial. No encontré el genio que lo inventó. Se modula sobre el rayo láser, que es una onda electromagnética de esa luz. Una señal, un tono. Tal vez lo sepa de antaño del televisor. Había un tono de 1 kiloherzio en una imagen fija. Lo mismo se hace aquí. Y esto se envía. Pero se mantiene una parte en la electrónica. Se lleva a un mezclador. Y lo que regresa también se lleva al mezclador. Ahora, se mezcla de forma decreciente toda la señal por el factor 1000. El desfase permanece también tras la mezcla o tras, por decirlo así, la división, aunque se realiza analógicamente. Y puedo ver con precisión a cuánta distancia está el objeto, aunque no mida la duración que tarda la luz en ir y volver, sino porque he usado la señal modulada. Técnicamente no es tan sencillo. Requiere conocimientos de electrónica para comprenderlo. En fin, simplemente quería mostrarles la genialidad de estos equipos que son muy precisos. Usan la tecnología láser. Y aunque no se mida la duración del rayo láser, se ha encontrado otro método para facilitarnos la vida. Tengo aquí un dispositivo. Se trata del LDM45 de PCE Instruments. Esta es su apariencia. Un equipo pequeño. Un medidor de distancia láser que mide hasta 40 metros de distancia. Pero esto no es todo. Si lo enciendo, vea. Realiza una autocomprobación. Iniciemos arriba a la izquierda. Vemos un símbolo del dispositivo con el rayo láser que sale y vemos una flecha que sale en ángulo desde atrás hacia adelante. Este me indica desde dónde mide el equipo. Si lo sitúo sobre una pared, el dispositivo tendrá que añadir su propia longitud. Esto lo puedo cambiar aquí. Puedo indicar que mida desde el frente si es que mido desde un canto o mido profundidades. Pero lo pongo como estaba. Arriba a la derecha vemos el estado de la pila. Integra pilas tipo AAA. Mi experiencia me dice que aguantan eternamente. Y abajo tenemos una línea con rayas y al final pone M para metros. Bien. Si ahora deseo conmutar, un momento. habrá visto que cambia entre metros, pies y pulgadas. Y entre tanto he hecho otra cosa porque he pulsado demasiado tiempo. puedo desde la medición de distancia que tenemos ahora se lo muestro. Mido la distancia hacia la pared. 1,547 metros. Borro el resultado y voy aquí. Entonces vemos que en el centro arriba hay un símbolo de una superficie. Y ahora tenemos tres líneas. Dos valores de medición y abajo el resultado. Detrás del resultado indica metro al cuadrado. No tengo aquí nada útil para medir, pero se lo muestro. Realizo una medición y aquí realizo una segunda medición. observa diferentes mediciones y abajo me indica 0,882 metros cuadrados. No tengo ni que calcular. Por cierto, cuando calcule una superficie se encontrará con esquinas, chimeneas, etc. El equipo lo puede calcular pues puede sumar y puede restar. Tampoco esto es necesario calcularlo. La siguiente función es medir metros cúbicos. Me permite medir habitaciones en metros cúbicos. Y podemos pasar a la siguiente función que deseo explicarla con más detenimiento. Puedo medir alturas donde no las puedo medir. Imagínese que estoy delante de una torre y el techo no sobresale para que pueda apuntar el rayo láser, pero igualmente desea conocer la altura de la torre. Esto es posible de forma bastante sencilla. Preguntamos al señor Pitágoras, aunque no es necesario, lo indica mejor que yo. Hago lo siguiente. Me posiciono aquí. Apunto al gallo encima de la cúpula y digo mide la distancia, cosa que hace ahora. Me indica 0,849 metros. Ahora repito naturalmente desde el mismo lugar y mido completamente en horizontal siempre que la torre esté en vertical. La torre de Pisa la debería medir con inclinación. El requisito es que si quiero calcular un triángulo a partir de dos valores no es posible. Necesito tres valores y suponiendo que haya un ángulo recto solo funciona con un ángulo recto. Así que suponemos que tengo abajo un ángulo recto. Mido en horizontal el pie de la torre y apunto y mido. Bien, en realidad esto ha sido todo. Podemos ver que la línea horizontal es más corta que la diagonal hacia arriba 0,797 metros. La altura es de 29,2 centímetros. Esto es un folio DIN A4. Como ve ha medido correctamente. Un equipo pequeño universal que se guarda en cualquier bolsillo y muy práctico para cualquier artesano. Bien, hoy he salido al exterior y les mostraré el pueblo donde vivo. Sé que hace bueno. Aunque no haga un día espléndido sí que es ideal para hacer senderismo. Para hacer senderismo, deporte, jugar al golf, cazadores u otras personas necesitan una especie de prismáticos para acercar cosas lejanas. Y lo especial es que no es un prismático clásico sino un medidor de distancias. Permite medir distancias de 6 a 800 metros. También mide velocidades hasta 300 kilómetros por hora, lo que equivale a 222 metros por segundo. Esto es en realidad todo. Pesa 185 gramos. Atrás tiene el ocular que es ajustable para portadores de gafas y en la parte delantera tiene dos aperturas. Arriba un objetivo óptico y abajo está la apertura del láser. Trabaja con un láser con una longitud de onda de 905 nanómetros. Es decir, es invisible. No se ve ningún punto. A 800 metros de distancia sería algo difícil de ver. Bien, ahora miraremos a través. El manejo es sencillo. Dos botones y eso es todo. La iglesia que ha podido ver antes al fondo pues quisiera conocer la distancia desde aquí. Pues bien, y ha ajustado la compensación de dioptrías a mis gafas. Si ahora mido, entonces el equipo me indica 200... Bueno, depende a dónde apunto. Alrededor de los 230 metros. Es bastante preciso. Tengo una precisión de un metro. Algo que me sorprende. Ahora miraré en otra dirección. Pero me tiembla todo. El micrófono en una mano y situado sobre la hierba y con algo de viento pero consigo visualizar una casa a 609 metros de distancia. Ahora bien, pienso que deberíamos probar las otras funciones de este dispositivo. Rangefinder. Sobre este PC LRF600 pone Laser Rangefinder. Veamos la medición de velocidad en una carretera transitada. Bien, hemos cambiado de ubicación. Aquí viene el primer coche. Vamos a ver. Bueno, este LRF600 de PC es algo genial. Acabo de medir que el coche circulaba a 73 kilómetros por hora. Bien, medir distancias es igual de sencillo que medir velocidades o viceversa y en cierto sentido es también divertido. Pero tenemos que indicar algo. Es necesario medir bastante en paralelo al objeto que se desplaza. No es el objetivo que privadamente se controle... espere. La velocidad más bien tiene como objetivo poder observar los animales en la naturaleza. También que mida la velocidad de una bola de golf, de tenis, etc. Ahora bien, tenga en cuenta que la precisión de la medición de velocidad privadamente para divertirse en la carretera es de más o menos 5 kilómetros por hora. Así que no puede hacer al 100% lo mismo que hace la policía aunque siendo sinceros por aquí viene uno. En cuanto miro a través los coches ralentizan. Siempre lo mismo. Es divertido aunque no se haya fabricado con ese propósito. Existen muchas aplicaciones serias que pueden ser medidas con este dispositivo. Y si solo lo usa como prismáticos aunque mide más cosas pero es tan bonito y tan pequeño que se agarra con una sola mano y lo guarda en cualquier bolsillo incluso en la camisa. por ello creo que este equipo es ideal para cazadores para guardas forestales profesionales del tenis etc. debido a su tamaño y también potencia. Tenta de la casa PC esta es su apariencia tiene una carcasa robusta y resistente a golpes es para el uso profesional en líneas de inspección la agricultura la industria y muchos otros campos tiene una interfaz RS232C pero incluye un cable con adaptador a USB esto es prácticamente todo este equipo lo coloco aquí se envía con un software y si miramos el software la instalación es bastante sencilla simplemente debo indicar el puerto aquí activo la conexión bien ya la hemos establecido tarda un momento necesita un tiempo de calentamiento y ahora puedo iniciar aquí con una medición así y ahora obtengo una medición es la distancia hasta mi rollo de papel que tengo sobre la mesa claro este equipo se usa en la industria imagínese que se coloca por ejemplo en el techo o en una pared para saber cuántas tablas o palés de madera están apilados y cuántos se pueden apilar pues se lo quiero mostrar me he hecho un soporte que he traído este nos incluye en el envío así y si ahora coloco debajo del soporte midamos primero la distancia del equipo a la mesa tenemos 0,188 metros ahora coloco debajo un cartón con un espesor de un centímetro y mido nuevamente ahora tenemos 0,180 es decir un espesor de 8 milímetros si ahora prosiguiera sería incómodo activar cada medición individualmente es por ello que puedo activar una medición continua de forma automática y ahora simplemente tengo que ir posicionando mis tablas de madera mis palés envases o cualquier otra cosa y recibiré de forma continua los valores pues dispongo de una interfaz serial para transferir los valores a un PLC esto me permite realizar cálculos como contar piezas como ve muy sencillo de realizar algo así en la industria del papel pudiera coger rollos de papel aquí tengo un rollo antiguo de una impresora y ver si hay suficiente en la bobina si es demasiado o lo que sea así que es posible realizar un control de calidad lo mismo se puede usar en lugares donde no accedo para medir imagínese la elaboración de hierro donde tiene hierro líquido y desea medir el nivel de llenado esto es ideal pues lo monta en el techo fuera del ámbito donde hace demasiado calor pero mide igualmente con mucha precisión en la agricultura en silos etc y no solo puede medir distancias variables como se lo acabo de mostrar sino también así si cojo ahora mi rollo a ver si se ve el punto si y lo muevo hacia el dispositivo vaya se ha ido hacia el lado repetimos entonces apreciará en pantalla que mide de forma continua no solo en pantalla también puedo sacar esos datos entonces debo activar adicionalmente en el software la salida de datos también puedo desactivar la lectura en pantalla como ve un sinfín de posibilidades para tratar e implementar los datos de distancia adquiridos un distanciómetro profesional de PC he analizado estos tres dispositivos de PC empecemos con este el LDM45 un medidor de distancias láser pequeño y manejable que mide hasta 40 metros de distancia mide distancias calcula superficies calcula el volumen de habitaciones y a través de la triangulación puede determinar alturas desconocidas de torres árboles etc lo hace a través de los valores horizontal y diagonal es decir la hipotenusa se alimenta por pilas y se guarda en cualquier sitio el segundo dispositivo es este de aquí el LRF600 determina las distancias entre 6 y 800 metros con una precisión de un metro tiene una óptica de 6 aumentos y ajustes del ocular adicionalmente determina velocidades en un rango hasta 300 kilómetros por hora y también se incluye un estuche para cuando esté en el exterior el último equipo es un dispositivo profesional que se instala en líneas de producción líneas de comprobación etc se trata del distanciómetro láser PCE LDS70 mide a una distancia máxima de 70 metros pero también mide de cerca la resolución es de un milímetro lo que permite que todo lo que tenga una forma un tamaño o un número de piezas se pueda determinar y controlar la gran ventaja es que lo puedo usar en lugares donde no puedo acceder como persona como por ejemplo determinar el nivel de hierro fundido lo instalo a una distancia donde la temperatura no dañe el equipo pero que igualmente determine con precisión el nivel o en la agricultura en los silos o en cualquier otro lugar un equipo de uso profesional que incluye una interfaz serial para la salida de datos y un software para visualizar y analizar in situ los valores con un ordenador esto ha sido todo espero poder saludarles en un programa futuro adiós gracias 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 por ver el video.